¿Qué creen que acaba de salir hoy? Así es, el nuevo diseño de PlayStation 5 aquí como pueden ver es la versión slim entre comillas porque se ve técnicamente igual tal vez ya teniéndola en persona es un poco más delgada pero no se nota mucho la diferencia aquí podemos ver que la PlayStation 5 del disco tiene esta forma donde se tiene una pequeña separación ¿Por qué? Porque después puedes unir el disco por ejemplo si tú compras la versión de PlayStation sin disco tú después se la puedes acoplar pero va a tener un precio especial pero técnicamente yo la veo igual no sé qué me digan ustedes aquí como pueden ver es técnicamente igual nada más con la raya y la parte de abajo vean aquí donde le estoy acercando viene siendo una nueva base esta si viene siendo un aro y igual la diagonal para acomodarla de la forma que tú quieras y esta es la última imagen que les comento como pueden ver es para adaptarlo literal o sea para eso le hicieron esas rayas para tú poder adaptar el disco en la PlayStation digital para poder jugar con discos o literalmente así la única diferencia que yo vi es el peso creo que lo delgado y por último le van a poner una terabyte ahora sí no va a ser de 800 y tantas que literal de 800 nada más te dan 700 imagino que de una terabyte te va a dar 900 o las 800 y tantos espero y les haya agradado este vídeo gracias